La Universidad de Carabobo Mi experiencia dentro de la Universidad de Carabobo ha sido bastante grata, puesto que el desempeño del trabajo ha sido bastante satisfactorio. Todas las personas que han colaborado conmigo han sido grandes compañeros de trabajo, buenos amigos. Los jefes hemos tenido un trato fenomenal y a la parte profesional mi desarrollo ha ido avanzando, dado que he realizado cursos, congresos, conferencias auspizadas por la misma universidad y el crecimiento a nivel profesional ha ido avanzando. La Universidad de Carabobo me ha brindado no solamente un apoyo profesional para el desarrollo o el crecimiento, sino también en la parte personal muchas satisfacciones, no solamente en la parte laboral como lo es reconocimiento, actos y todo eso, sino también el conocer muchas personas. Yo he conocido a bastante gente acá en la universidad, he creado grandes amistades, he tenido muy buenas relaciones con mucha gente dentro de la Universidad de Carabobo y eso es algo muy valioso, que no se consigue en todos lados. Para mí la Universidad de Carabobo es una gran institución y más que una institución en la parte educativa es otro hogar, otro mundo, puesto que aquí paso la mayoría del tiempo, ya tengo como te dije 16 años acá y de verdad este es otro mundo, es otra familia más. Es algo que nos aporta y nos brinda no solamente el trabajo y conocimientos, sino también un crecimiento como persona, un crecimiento profesional, se podría decir que hasta familiar porque la interrelación con la gente te hace también llevar eso a tu casa y a tu familia. Gracias.